Música 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 Ok, perdón Veniendo a los ritmos de Julio Obrito Te lo suplico Si me delatas voy a perderlo todo Hay que vender los de Jose Juan No los de Jose Juan, si No lo creo Y los de Julio Obrito Me siento estafado Ok, ya, vamos a grabar, perdón Sale, avísame Ay, de veras cámaras, avísame Ya, vamos a grabar Música Llegó lo bueno, lo que no conoces Pues te lo presento, aquí Verdaderos artistas... Hola amigos Ya estamos transmitiendo aquí en vivo Desde el centro de la Ciudad de México Y bueno pues ya estamos aquí con lo nuevo que estamos Poniendo de ritmos para fiestas Para todos los eventos hechos por acá Por mi ídolo, señor Pepe Ardilla Y bueno, ya les pusimos por ahí un videíto Que ya escucharon del baile del Venao Ahora vamos a escuchar otra cosa que Que hizo Pepe para series 300, 600, 700 Mil y PA4X Con el sello del señor Pepe Ardilla De regalo aquí en Aguizan Press Store Y ahorita les voy a platicar algo de eso De venta con el señor Pepe Ardilla Ok, así es que, échale mi Pepe Música 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 Aquí está este fabuloso ritmo de sopa de caracol para los tres Y por ahí vamos a estar haciendo también del símbolo que no puede faltar en las fiestas aún De este SBS, para tocar la de payaso de rodeo Y no rompas más, todos esos ritmos los vamos a tener Que son los clásicos de las fiestas para que lo bailen También por ahí les quiero comentar que gracias a los que ya están comenzando a comprar El paquete de ritmos de audioestilos, por ahí en este mes va a estar en dos mil pesos los diez audioestilos Para poder capitalizar un poco después de lo que me pasó Les agradezco mucho a todos, les dejo a Luis Ok, ya saben, a comprar ese paquete de audioestilos con Pepito que está dejando bien barato Para apoyar aquí a mi canal, nosotros también al vender este teclado estamos apoyando a Pepito Y también con los ritmos que por allá también venían el paquete del señor Julio Brito Y también apóyenlo porque están apoyando a Pepe Ardilla Bueno, pues ya saben, aquí estamos en las nuevas de la semana ¿Y tú? ¿A cuándo?